Buenas tardes, noches, dependiendo de donde estén, a todos y todas. Se me pidió una cosa amplísima, más amplia que la Pampa argentina, que es el tema de la Biblia y la pastoral. Yo me permitiré usar aquí la presentación. Bueno, yo este tipo de conferencias siempre inicio con esta cita clave, que es la del Vaticano II, el número 21 de la Dei Verbum, que nos recuerda que toda la predicación de la Iglesia, toda la vida de la Iglesia, religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Yo diría más bien con la Palabra de Dios. Ahora lo explicaré. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra, que Dios, que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Eso, dicho en el año 66, sigue siendo vigente hoy y creo que seguirá, pero sigue siendo también un desafío, como veremos. Otra cosa que quiero justo aclarar, es evidente, obvio, todas las sabemos, pero nunca es de más repetirlo. La Palabra de Dios no se reduce a la Biblia. La Palabra de Dios es más amplia que la Biblia. La Biblia es la experiencia de Dios, el lugar privilegiado a la Palabra de Dios, pero Dios también nos habla en la vida. De hecho, yo siempre cuando hago cursos pregunto cuál fue la primera Palabra que Dios dirigió al mundo para entrar en el diálogo con el ser humano. La palabra que se haga, que se haga luz, que se haga la creación, el mundo que Dios crea, esta es la primera palabra que Dios pronuncia. La vida, el mundo que nos rodea y la comunidad, creyentes, la Palabra de Dios que se hizo hombre, es Jesús que vive en la comunidad. Entonces, en la conjunción de esos tres elementos, Biblia, vida y comunidad, ahí tenemos la Palabra de Dios. Entonces, aunque hablemos de Biblia, pastoral bíblica, semanas bíblicas, creo que todos debemos entender que hablamos no solo de la Biblia, sino, como se dice en latín viejo, pars per totum, una parte por totalidad, la Biblia entendiendo la totalidad de la Palabra de Dios. Y ahora pasemos ya al terreno latinoamericano. Yo creo que es razonable comenzar, bueno, en nuestro siglo, entonces para mí el punto de referencia en este siglo, bueno, siglo pasado, disculpe, el punto de referencia es la segunda conferencia del SELAM en el Medellín, donde yo creo que con mucha fuerza se marca la dirección y se subraya eso que nos interesa hoy aquí. La comunidad nace de la escucha de la Palabra de Dios. No hay pastoral, sino hay comunidad. Y la comunidad nace de la escucha de la Palabra de Dios. Según la voluntad de Dios, los hombres deben santificarse y salvarse, no individualmente, sino constituidos en comunidad. Y esta comunidad es convocada y congregada, en primer lugar, por el anuncio de la Palabra de Dios vivo. Sin embargo, no se edifica ninguna comunidad cristiana si él ya no tiene por raíz y quicio la celebración de la Santísima Eucaristía, mediante la cual la Iglesia continuamente vive y crece. Es lo que el Concilio Vaticano II dice, que la Iglesia da, ofrece lo que recibe, el pan de la vida, tanto de la Mesa de la Palabra como de la Mesa de la Eucaristía. Entonces, la comunidad se constituye en torno a la Palabra y la Eucaristía. Y dice el documento de Medellín que se procure la formación del mayor número de comunidades eclesiales en las parroquias, especialmente rurales o de marginados urbanos. comunidades que deben basarse en la Palabra de Dios y realizarse en cuanto sea posible en la celebración eucarística, siempre en comunión con el obispo y bajo su dependencia. Y del capítulo 15, en efecto, la Iglesia es ante todo un misterio de comunión católica, pues en el seno de su comunidad visible, por el llamamento de la Palabra de Dios y por la gracia de sus sacramentos, particularmente de la Eucaristía, todos los hombres pueden participar fraternalmente de la comunidad, y común dignidad de los hijos e hijas de Dios. El siguiente número habla de la Palabra de Dios en la liturgia y en la vida de la comunidad. Y eso es, parece, yo voy a terminar también con esto que está mencionado aquí, que se impregnen las manifestaciones populares, como romerías, peregrinaciones, devociones diversas de la Palabra evangélica. Esa es la mayor parte, creo, de la pastoral que llevamos, sobre todo en América Latina. Y ahí es donde más, creo, se siente la ausencia o la poca presencia de la Palabra de Dios en estas prácticas religiosas. Es recomendable la celebración comunitaria de la penitencia mediante una celebración de la Palabra y observando la legislación vigente. Entonces, igual, en la celebración de todos los sacramentos, no solamente la Eucaristía, la presencia de la Palabra de Dios. Y aquí lo repite y como que subraya en ese número 14. Y última parte, que solamente voy a mencionar sin profundizar, que es la formación, y eso también sentimos la deficiencia, la formación bíblica o una espiritualidad bíblica fuerte de los agentes de pastoral, de los sacerdotes, de los catequistas y los líderes comunitarios. Todo esto dicho en el año 1968, y como si fuera dicho ayer. Paralelamente a la sesión de los obispos de Medellín, en Roma, el secretario del carnal Bea, Walter Abbott, estaba formando, haciendo contactos con instituciones católicas comprometidas en la animación bíblica para crear lo que después se va a llamar la Federación Bíblica Católica Mundial, World Catholic Federation for the Biblical Apostolic. Esta institución o esta plataforma se crea en el año 1969. Para eso, para promover y desarrollar la pastoral bíblica, de modo que la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura sea fuente dinámica de inspiración en todos los campos de la vida y misión de la Iglesia en el mundo actual. Esta es la formulación actual que tenemos en nuestras constituciones de la Federación, pero cuando se creaba el objetivo era el mismo. La Federación se crea para llevar a la práctica lo que está dicho en el capítulo sexto de la Dei Verbum sobre la palabra de Dios, la Biblia, en la vida y la misión de la Iglesia. Esta es la misión de la Federación. Y desde el inicio, aquí tenemos los primeros miembros afiliados de América Latina. La Federación se crea en el 69 y en el 70 ya se afilia la Conferencia Episcopal de Brasil, un año más tarde la Conferencia Episcopal de las Antillas, después 75 Guatemala, 78 mis compañeros o predecesores de Argentina Sur, misioneros del Verbo Divino, Padres Vicentinos de Colombia, el mismo año también la Conferencia de México, después Fundación Palabra de Vida, amigos de ustedes, Conferencia Episcopal de Chile el mismo año 79, Dioses de San José de Temuco, Hermanas Betlemitas y Consejo Episcopal Latinoamericano a través del DECAT, Departamento de Catequesis. Entonces, fíjense, en 10 años tenemos 11 instituciones que toman este objetivo de la Federación Bíblica Católica como su objetivo propio. Se comprometen en llevar a práctica eso, llevar la palabra de Dios hacia el interior de la Iglesia, desarrollar esa dimensión bíblica de la pastoral eclesial ahí en América Latina. En el año 1985, en Bogotá, tuvo lugar el primer encuentro latinoamericano de pastoral bíblica. En el acta de esta reunión, leemos, del 22 al 26 de julio de 1985, se realizó en Bogotá, Colombia, el primer encuentro latinoamericano de pastoral bíblica. Su organización estuvo a cargo de FEBICAM, Federación Bíblica Católica Mundial, es el viejo nombre que después se cambió a la FEBIC, Federación Bíblica Católica, a través de la Oficina de Coordinación para América Latina, con la colaboración del Departamento de Catequesis del CELAM. En este encuentro participamos 77 representantes de 22 países. Constituimos la Asamblea, varios obispos, profesores de la escritura, en seminarios e institutos universitarios, pastoralistas y agentes de pastoral bíblica, tanto sacerdotes como miembros de institutos de vida consagrada, religiosos, seculares, y lo mismo que laicos, hombres y mujeres. ¿Y qué nos dicen de los frutos? Estudios, entre las recomendaciones, leemos. Proponemos al CELAM que estudie la conveniencia de crear un departamento o sección de pastoral bíblica. Estamos en 85, esto se llevará a práctica en el año 2004, cuando se creará CEBIPAL, Centro Bíblico para América Latina. Proponemos a las conferencias episcopales que estudien la conveniencia de crear un departamento o comisión nacional de pastoral bíblica. Recomendamos promover y potenciar la sección de pastoral bíblica del Instituto Pastoral del CELAM en Medellín y recomendamos a la FEBICAM elaborar un manual de pastoral bíblica utilizando los aportes de este encuentro. Entonces, es la primera vez que las personas o instituciones comprometidas en la pastoral bíblica, así se llamaba en aquella época, se reúnen y ven las necesidades y producen este documento. Entonces, como ven, nos parece que desde siempre existían los departamentos de Biblia, pues no están desde siempre. En el 85 todavía esto estaba iniciando recién. Después de este encuentro, se llevaron a cabo algunos encuentros regionales o en los países, comenzando por Perú y Colombia, ambos en el 86. Cuatro años más tarde, el segundo encuentro latinoamericano en Méndez, Río de San Eiro. Este encuentro era para preparar la asamblea plenaria de la federación que iba a tener lugar un año más tarde en Bogotá, en Colombia. Otra vez miremos en la memoria del encuentro, otra vez dicen, convocados por la palabra de Dios y respondiéndole con la fe mediante un animado M aquí, nos reunimos en Méndez, Río de San Eiro, representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, con observadores invitados de Europa, Canadá y Estados Unidos, para participar en el segundo encuentro de Pastoral Bíblica. Los mismos organizadores, la Federación Bíblica, el DECAD del CELAM y la Conferencia Episcopal de Brasil. Y justo después dicen lo que ya les dije, que el objetivo de este encuentro fue preparar la asamblea plenaria de la Federación Bíblica que iba a tener lugar en Bogotá el año siguiente. Pero también, como cada encuentro de este tipo, para coordinar las actividades de Pastoral Bíblica a nivel continental. y llegamos a la asamblea plenaria de la FEDIC en Bogotá en el año 1990. Y este evento es de suma importancia para, yo diría, para toda la iglesia. Primero, allí, en este encuentro, se subrayó esta forma latinoamericana de leer la Biblia, la Palabra de Dios. Biblia leída en el contexto de la vida, leída en comunidad. Esto era el tiempo cuando se hablaba mi paisano Juan Pablo II estaba llamando a la iglesia a la nueva evangelización. Y la Federación responde a esta nueva evangelización. ¿Y qué se dice en el documento final? La nueva evangelización exige de nosotros nuevas formas de leer y proclamar la Palabra en armonía con la sana tradición de la iglesia. Esto tiene que capacitarnos para descubrir el plan de Dios hoy en medio de nosotros y responder a él adecuada e inconvenientemente. Deberíamos empezar por la realidad en la que nos encontramos hoy y permitir que la Palabra de Dios ilumine esta realidad. Esto implica de parte nuestra una atenta escucha de Dios que habla a través de las Escrituras, de su Iglesia y de las situaciones humanas. En este proceso los gozos y las tristezas del mundo deberían convenirse en los gozos y tristezas de los discípulos del Señor. Esta manera de leer la Biblia no se revelará el verdadero rostro de Dios, no el Dios de la filosofía abstracta que permanece impasible ante los acontecimientos del mundo, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo rostro en Cristo y por la venida del Reino de Dios se ha vuelto con amorosa compasión y preocupación hacia todos aquellos que sufren en cada época y que tratan de encontrar el sentido de sus vidas. En esta asamblea también se toman algunas resoluciones y hacen unos llamados. Primero, hacemos un llamado a los obispos y a las conferencias episcopales a fin de asegurar que la constitución dogmática de Iberbum se ponga en práctica en las diferentes diócesis y regiones estableciendo centros o institutos de pastoral bíblica. Hacemos un llamado a los obispos y las conferencias episcopales para que concedan al apostolado bíblico la prioridad que le corresponde en sus iniciativas pastorales y para que lo impulsen por medio de la formulación de un plan de pastoral bíblica y de la concientización de los fieles a través de cartas pastorales sobre el apostolado bíblico y otros medios apropiados tales como la celebración de domingos, semanas o meses e incluso años de la Biblia, especialmente en aquellos lugares en los que aún no se hace esto. Y, último, hacemos una llamada a los obispos y a las conferencias episcopales para que se dedique el próximo sínodo de obispos a la pastoral bíblica a fin de que la relativamente descuidada constitución dogmática de Iber ocupe el lugar que le corresponde. Esto es año 90 y este último llamado se hará realidad en el año 2008 cuando Benedicto XVI pasarán cada seis años la federación repite, repetía este llamado hasta el final Benedicto hizo caso y convocó este sínodo sobre la palabra de Dios en la iglesia. Una cosa que no está reflejada en este documento pero que se habló y estuvo presente es justo eso que nos ocupa ahora. Ahí nace esta idea de que la pastoral bíblica no debería ser una de tantas sino se comienza a hablar de la animación bíblica de toda la acción pastoral de la iglesia. Veamos un poco por si esto en esta en esta asamblea estuvieron delegados de todo el mundo de todas las instituciones afiliadas a la federación bíblica católica entre ellas ellos estuvo también Santiago Guijarro el profesor de Biblia de la casa de la Biblia de Madrid que era en aquella época coordinador de la subregión de Europa Occidental de la federación. Él regresando a Europa les lleva esta idea y enseguida les contagia este entusiasmo y hay una reunión de la región de Europa en Malta en el 92 donde comienza a hablar de esto y también comienzan a preparar un encuentro que habrá en el año 94 porque para 94 estaban organizando un encuentro europeo de los obispos biblistas un poco para llevar esta idea animarles también que en Europa también se haga esta animación bíblica de la pastoral y para eso prepararon un documento programático que lo presentaron en esta reunión de obispos. Este documento se publicó en el Boletín de Iverbum que es el Boletín Oficial de la Federación en el año 1993 veamos los fragmentos que más nos interesan para esto hablando del contexto de la nueva realización contexto europeo contexto mundial donde dicen es en este contexto global que hay que situar el apostolado bíblico o la pastoral bíblica un poco explicando estos dos términos aunque después al final lo voy a retomar en el mundo hispano o latino digamos porque en francés italiano es lo mismo hablamos de la pastoral la actividad eclesial es la pastoral que hace la iglesia que es el sustantivo en el mundo anglosajón en inglés la pastoral no existe este sustantivo pastoral es un adjetivo puede ser una acción pastoral un trabajo pastoral entonces ellos no hablan de la pastoral bíblica sino hablan de bíblico apostolate o bíblico pastoral ministry de ahí nació esto apostolado bíblico que después pasó al castellano y se usa con el mismo sentido lo uno no se distingue del otro simplemente dice lo mismo que por ahí algunos escribieron cosas un poco raras explicando esas cosas simplemente es cuestión de idiomas entonces dicen en este artículo en este contexto global hay que situar la pastoral bíblica en primer lugar la actividad pastoral o misionera consistía en dar a conocer mejor la sagrada escritura y su mensaje para la distribución de biblias o para la organización de cursos o conferencias sobre temas bíblicos en este sentido se podría hablar de la pastoral bíblica en referencia a un aspecto particular de la vida de la iglesia es decir sus textos fundadores esto era la preocupación inicial en la iglesia distribuir biblias hacer formación bíblica y eso lo llamamos pastoral pastoral bíblica sin embargo la pastoral bíblica no hay que considerarla como algo que cubre solamente un aspecto particular de la iglesia puesto que su referencia al texto bíblico es su buena nueva debería sustentar el conjunto de la pastoral y de la misión de la iglesia y vamos al lo más importante a este respecto valdría la pena hablar de la animación bíblica del conjunto de la pastoral y de la misión de la iglesia se trata de velar para que el mensaje bíblico en toda su profundidad sea una de las referencias fundamentales en la búsqueda de la palabra de Dios para la comunidad cristiana y para el mundo contemporáneo en otros términos se trata de velar por lo que anima o inspira nuestro compromiso cristiano en todo lo que intentamos vivir entonces esta es la idea la animación bíblica no puede contentarse con repetir la historia o las historias bíblicas o con propagar una lengua bíblica debe permitir que esta palabra divina entre en contacto con los hombres y mujeres de nuestro tiempo con sus alegrías sus esperanzas y sus tristezas en esta visión de la pastoral bíblica es evidente que las comunidades cristianas no pueden ser simples consumidoras de la palabra servida por algunos expertos al contrario son estas comunidades que en comunión con la iglesia universal tienen en primer lugar la responsabilidad de la escucha de la palabra y de su puesta en contacto con la vida cristiana de hoy en toda su complejidad la palabra de Dios para nuestro mundo solo puede surgir de esta confrontación entre la palabra bíblica y la vida real entonces esto es lo que desde aquella época y ahora con más ya vamos a llegar a parecida pero de aquellos tiempos viene toda esta idea como que la gente que trabaja en la animación bíblica se da cuenta que no pueden quedar al margen del resto de la actividad de la iglesia sino que la palabra de Dios debería ser la fuente de la cual surjan todas las demás toda la acción pastoral de la iglesia esto fue 93 en Europa en América Latina en este año 93 en Quito se lleva a cabo el tercer encuentro a la pastoral bíblica de América Latina y el Caribe en octubre de todos los puntos que ahí hablan de diversas cosas que después se deben leer cito el décimo lo ponen al final creo porque es el más importante hacer que la Biblia sea sustento y vigor de toda la acción pastoral de la iglesia en la nueva evangelización y en este encuentro que estaban preparando en Europa que se llevó a cabo en febrero 94 los obispos ahí reunidos también produjeron un corto documento y en el punto 4.2 dicen el apostolado bíblico no debería ser simplemente una actividad más entre muchas otras actividades pastorales más bien debería promover una situación en que la práctica y todas las estrategias pastorales reciban su inspiración y sus valores de la palabra de Dios a este fin hay una creciente necesidad de evaluar los planes y actividades pastorales en todos los niveles de la vida de la iglesia para ver si están enraizados en los valores del evangelio o no y el Santiago Guijarro que estuvo en la asamblea de Bogotá en el 1990 cuatro años más tarde prepara un pliego de vida nueva saben ustedes que conocen la vida nueva de vez en cuando ellos meten un pliego un tema monográfico y a él le pidieron preparar esto la biblia en la vida de la iglesia y fue justo después de este encuentro de Alemania de los obispos representantes de 20 países reunidos en Freising en Alemania han solicitado la observación de un sinodo universal sobre la biblia y Santiago escribe son muchas páginas de este pliego pero hay una partecita que es una joya donde habla un poco de eso de poner la biblia o la palabra de Dios en el centro de la vida de la iglesia me voy a permitir leer casi todo el párrafo la cuestión de fondo que afecta a todo lo demás consiste en aclarar cuál es el lugar de la biblia en la vida de la iglesia en esto también hemos seguido un proceso primero se hablaba del movimiento bíblico una iniciativa carismática que apuntaba hacia una carencia importante más tarde se habló de la pastoral bíblica insistiendo en la necesidad de actividades específicas que hicieran más presente la biblia en la vida de la iglesia hoy se habla de la animación bíblica de toda la pastoral porque se tiene la conciencia de que la biblia no requiere una pastoral específica junto a otras sino que debe estar presente en toda la vida de la iglesia dicho con una imagen la biblia no es una rama más del árbol de la iglesia sino la sabia que corre por su tronco y por todas sus ramas este ejemplo es precioso del árbol alguno después lo ha robado sin citar la fuente pero eso que dice Santiago es hermoso porque no es una rama más sino es la sabia la sabia que da vida y que hace que el árbol crezca viva eche hojas de frutos esto sale esa esa es la función de la palabra de Dios en la vida de la iglesia en el árbol de la de la iglesia año 99 vamos avanzando en el tiempo en donde fue en los teques tiene lugar el cuanto encuentro de la pastoral bíblica y en parte de resumen dicen los grupos de reflexión por su parte destacaron que la pastoral bíblica debe ser animadora de todas las demás pastorales recalcaron la necesidad de asumir una concepción dinámica de Dios por ello concluyeron que en la pastoral bíblica no se trata tanto de transmitir ideas sino de compartir la experiencia de haber encontrado a Dios se trata mucho más de constituirse en testigos de una presencia esta nueva manera de entender la pastoral bíblica pone en tela de juicio diversas realidades de nuestras prácticas pastoral la humilía la catequesis la relación exégesis comunidad etcétera eso que dijo aquí en el fondo se resuelve lo que dijo alguien que el mundo de Dios necesita maestros sino testigos y fíjense que de esa experiencia del encuentro eso hablarán muchos también después entre ellos algunos papas y así llegamos al año 2003 el encuentro de la pastoral bíblica de la parte de ustedes con los sur Argentina Paraguay Chile Uruguay y creo que ya estoy con todos porque bueno Brasil en aquella época no estaba en esto en este encuentro entra a escena Monseñor Silvare Tamales porque el encuentro tiene lugar en Chile él escribe ese artículo también sobre animación bíblica de la pastoral y él un poco abandera también la idea hoy cuando se habla en América Latina de la animación bíblica de pastoral todos piensan en don Santiago Silva pero claro él recoge todo ese proceso que lleva allá y un poco también lo hace a su manera pero esto ya comienza a tomar como más vuelo y unos años tres años más tarde la conferencia episcopal de Chile publica este documento orientaciones para animación bíblica de la pastoral de la iglesia en Chile estamos en septiembre de 2006 donde han dado unas indicaciones cómo llevar a cabo este proceso ahí introducen un concepto muy chileno que son las escuelas no se trata de centros de formación sino que la animación bíblica debe ser escuela de formación ayudar a desarrollar en ese sentido por si les cae en manos algún documento de este tipo y de ahí llegamos a la asamblea de aparecida para que he mencionado yo toda esa historia anterior para que veamos que todo esto es un proceso un proceso también dicho sea de paso con bastante protagonismo de la federación bíblica en América Latina pero un proceso orgánico que se va desarrollando y llegamos porque a veces se presenta el documento aparecida y esa idea de la ABP animación bíblica como si algo caído del cielo que Dios ha iluminado ahí en ese momento los obispos no no es todo un proceso que va creciendo madurando y llegando hasta a la asamblea de aparecida estos creo que ya lo conocen de memoria yo voy a pasar enseguida al número 248 se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada contenida en la escritura como fuente de evangelización los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos por esto la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra ya ven que suena aquí silva de comunión con Jesús o oración con la palabra y de evangelización inculturada o de proclamación de la palabra esto exige por parte de obispos presbíteros diáconos y ministros laicos laicos de la palabra un acercamiento a la sagrada escritura que no sea solo intelectual e instrumental sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor es un texto precioso porque recoge todos los elementos esos que hemos ido mencionando hasta hasta ahora esta relación con Dios como diálogo este diálogo que se lleva a través por mediación de la palabra de Dios esta palabra de Dios que es alimento y que también es fuente de evangelización de anuncio de la palabra y la necesidad esa de animación bíblica de toda la pastoral entonces en un número este creo que cada agente de pastoral cada persona comprometida en la iglesia debería tener como texto vamos emblemático como texto programático revisión y revisar todo si vamos en esta en esta dirección dos años más tarde tuvo y aquí comenzamos con cosas un poco cosas comienzan a cambiar claro año 2009 también la federación fue un poco año turbulento y aquí aquí no allí en América Latina se organiza debería ser el quinto encuentro de pastoral bíblica pero se lo nombra como primer encuentro latinoamericano de animación bíblica de la pastoral de nuevo en Bogotá estamos año 2009 en este encuentro participaron sólo los representantes de las conferencias episcopales y ningún representante de los casi 80 miembros de la febí también lo que pongo llama la atención este cambio de nombre como que se hiciera un corte que aquí comienza algo totalmente nuevo y hay un primer encuentro de animación bíblica pastoral y como dije el documento está firmado por los participantes obispos y directores de animación bíblica de la pastoral de las conferencias episcopales de esos países entonces no hay gente de las nuestras como los llamamos instituciones bíblicas miembros asociados de la de la federación es una cosa organizada sólo entre las conferencias episcopales y la idea era llevar a la práctica el documento de aparecida y cómo se aplica el documento de aparecida a la pastoral bíblica en el 2008 me olvidé de mencionar pero eso ya lo se sabe tuvo lugar el sínodo sobre la palabra de Dios en la vida en la misión de la iglesia y en el 2010 Papa Benedicto publica la exhortación Verbum Domini y recoge ahí también lo ha hablado de la animación bíblica pastoral el sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial recomendando incrementar la pastoral bíblica no en juxtaposición con otras formas de pastoral sino una al lado de otra sino como animación bíblica de toda la pastoral no se trata pues de añadir algún encuentro en la parroquia o en diócesis sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas las parroquias las asociaciones y los movimientos se interesan realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra así puesto que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo revelador del Padre y plenitud de la revelación divina aquí el Papa le da más profundidad en sentido de esta relación profunda con Dios repite las palabras de Jerónimo eso de ignorancia de escrituras ignorancia de Cristo y subraya y esto estamos en un documento ya para toda la iglesia eso es lo importante entonces algo que nace ahí en Bogotá en América Latina en el año 90 que va creciendo en América Latina llega a la asamblea de obispos en la parecida y después pasa al sínodo y aparece en documento para toda la iglesia y esto apenas hace 11 años entonces antes de ayer en esta situación ahora estamos añadamos todavía algunos elementitos en la Evangelii Gaudium su paisano ahora el paisano de ustedes que está en la sede de San Pedro Papa Francisco habla eso de las sagradas escrituras como fuente de evangelización y repite es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial la palabra de Dios escuchada y celebrada sobre todo en la Eucaristía alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana otra vez estamos en esos dos altares del concilio vaticano segundo altar de la palabra y altar de la de la Eucaristía en el 2016 tuvimos en Quito el segundo encuentro de la animación bíblica pastoral o el sexto encuentro de la pastoral bíblica en América Latina y es también un acontecimiento importante porque ahí se presentó este librito orientaciones para animación bíblica de la pastoral un documento trabajado conjuntamente con el CELAM entre el CELAM y la FEBIC la Federación Bíblica Católica y este documento se lo pueden descargar después se pueden cuando esto miren el vídeo otra vez espero que lo hagan se pueden bajar entrar en esa dirección y ahí bajan el formato PDF orientaciones bíblica de la pastoral está libre de impuestos libre de pagos gratuitamente se puede conseguir que es como un manual cómo formarse hacia esta animación bíblica de la de la pastoral cómo animar bíblicamente la actividad pastoral de la iglesia son temas y al final de cada tema hay una hoja de trabajo y hay un documento muy reciente publicado en mayo del año pasado directorio para la catequesis eso salió de la pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización de aquí de Roma este número que le cito 91 repite ese documento yo creo que lo tendremos que trabajar bastante yo lo tengo aquí bueno lo tengo en los tres idiomas en español italiano e inglés porque es muy muy bueno es un documento que pone la palabra de Dios como fuente de la catequesis y de diversas formas va presentando la importancia de la palabra de Dios y justo de esa animación bíblica en este caso de la catequesis entonces primero repiten esto número 91 este concepto amplio de la palabra de Dios Dios que habla en la Biblia en la vida y en la comunidad y después este número 286 en el dinamismo de la evangelización aquel que acoge el evangelio como palabra que salva lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales con este propósito superada la contraposición entre palabra y sacramento se comprende que el ministerio de la palabra es indispensable al ministerio de los sacramentos todos no habla sobre la eucaristía San Agustín escribe que se nace en el espíritu mediante la palabra y el sacramento su interacción alcanza la máxima eficacia en la liturgia sobre todo en la celebración eucarística que manifiesta el significado sacramental de la palabra de Dios palabra y eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se pueden comprender la una sin la otra la palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acautismiento eucarístico y la eucaristía nos ayuda a entender la sagrada escritura así como la sagrada escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico esto los documentos y la trayectoria histórica cómo se desarrolla este concepto esta segunda parte que va a ser más breve me quedan 15 minutos quiero dedicarla a los desafíos que emergen de todo esto porque eso se dice muy bonito pero cuando después entramos en la práctica la cosa se complica y bastante primero todavía recoger esto que hice al inicio eso de movimiento pastoral apostolado como dije a veces estos términos se usan indistintamente como sinónimos por otro lado algunos autores cito de nuevo Monseñor Sándego Silva tienden a presentar la animación bíblica de pastoral como un nuevo paradigma que supera y anula a los demás que ya pasó el tiempo de la pastoral bíblica ahora tiene que haber animación bíblica de pastoral pero yo diría repetiría que estos son etapas de un continuo proceso que se mezclan que se entrelazan y no se puede distinguir de aquí aquí esto y aquello veamos por partes movimiento bíblico eso fue este periodo original carismático de gente entusiasta que estaba se reunía que organizaban actividades pero que no pasó de toda la historia porque hoy también hay ciertos elementos de movimiento bíblico pensemos en los encuentros de Ribla en los encuentros de Revilac y ahora también yo diría que hasta la misma ABP tiene un poco tendencias también de un tipo de movimiento hablaré después de esto también como una cosa para los iniciados y no para todo el mundo pastoral bíblica es la pastoral específica centrada en la difusión de la palabra de Dios distribución de Biblias formación bíblica de los fieles cristianos promoción de la Biblia y espiritualidad bíblica dentro de la iglesia es lo que hacemos todos y como dije en el mundo anclosajón esto se denomina con el término del apostolado bíblico y este término comenzó a ser usado también en castellano ¿qué es entonces la animación bíblica de la pastoral? yo creo que no es una actividad sino es un modo de hacer animación bíblica de la pastoral es el fruto de la interacción de la pastoral bíblica con las demás pastorales es el modo de llevar adelante la pastoral bíblica no como un coto privado y aparte sino justo entrando en diálogo interacción que la gente comprometida en la animación bíblica pastoral entre relación con los de los grupos matrimoniales de los catequistas de la acción de caridad o ustedes en Argentina tienen esa campaña de solidaridad que esto vaya trabajando todo conjuntamente es este esfuerzo de poner la palabra de Dios en el centro de la vida y actividad pastoral de la iglesia haciendo de ella el alma de la vida y de la pastoral y la misión de la iglesia no es tanto qué hacemos sino cómo la hacemos eso es entonces la animación bíblica de la pastoral y cuáles desafíos veo yo eso que ya mencioné la Biblia y la palabra de Dios no reducir la palabra de Dios a la Biblia sino este concepto amplio Dios que nos habla también en la vida en la iglesia en ese sentido creo que nos puede ayudar porque es también algo un poco de identidad católica porque bueno nosotros hemos heredado mucho la misma el domingo de la Biblia esto no nace en la iglesia católica esto nació en Inglaterra en el siglo 18 en la iglesia inglesa o presbiteriana para recoger fondos para distribución de Biblias y este concepto de la palabra de Dios identificado con la Biblia es muy protestante solo la escritura nosotros católicos siempre hemos tenido ese concepto más amplio por eso también el Papa Francisco yo creo que muy sabiamente introdujo en el calendario litúrgico hace dos años 2019 en la fiesta de San Jerónimo el domingo de la palabra de Dios tercer domingo de tiempo ordinar tenemos en septiembre por San Jerónimo la semana bíblica o el mes de la Biblia pero esto igual que tenemos la fiesta del Corpus Dios presente en la Eucaristía este domingo de la palabra de Dios debe ser es como una fiesta paralela del Corpus Dios presente en su palabra entonces Dios que nos habla en la Biblia en la vida en la comunidad esta es la idea del domingo de la palabra no hay que anular el uno no anula el otro el domingo de la Biblia en septiembre tiene que más carácter ecuménico en muchas partes se lleva este es el Dios que nos habla la fiesta de la palabra de Dios en sentido amplio nuestro católico y otro desafío es lo que dije yo antes de justo cómo integrar la pastoral bíblica con otras pastorales y eso los que estén metidos de ustedes en la vida de la parroquia la vida pastoral saben que ahora esas pastorales funcionan más como cotos privados ahí están los de los grupos matrimoniales por ahí están los de cáritas por ahí están los de la catequesis y por ahí están los de la pastoral bíblica entonces aunque se llamen ahora de animación bíblica la pastoral pero es lo mismo están aparte entonces cómo trabajar juntos cómo hacer que poco a poco eso debería ser un esfuerzo el premio de oro a este o esta que lo invente que encuentre la forma de reorganizar la pastoral desde la palabra de Dios eso primero necesita una clara opción lo queremos hacer y hay parroquias donde realmente lo hacen bueno aquí organizamos todo según este este modelo y todo funciona impregnando la palabra de Dios y trabajamos juntos en este sentido eso quiere decir la catequesis la liturgia y la pastoral de conjunto pastoral orgánica todo esto que esté justo naciendo desde una vivencia profunda de la palabra de Dios y otro peligro que veo yo es esto que yo llamo la movimentización hacer un movimiento de esto de la ABP y hay ciertas tendencias que esto va por ahí entonces claro no tratarlo como una cosa exclusiva para los que están en eso sino justo bajarlo meterlo de nuevo a redil y que esto sirva a todos y trabajen entonces que no sea una forma si no sea un fin en sí es una forma de hacerlo una modalidad de llevar adelante la pastoral y termino con una cosa muy también latinoamericana la cristianismo catolicismo latinoamericano es muy mariano y desde las iglesias orientales yo tengo un compañero a lo mejor algunos de ustedes vieron porque dio unas conferencias también online para Colombia él está en Moscú promoviendo eso la María madre de la palabra entonces decíamos madre del verbo pero bueno madre de la palabra de Dios Elia creyó recibió la palabra del ángel la creyó recibió la palabra que se hizo carne en Elia Elia dio al mundo la palabra entonces recibe y da Elia educó a Jesús la palabra claro los teólogos van discutiendo sobre la conciencia de Jesús y sabía que era Dios no sabía fuera como fuese María le educó le enseñó a hablar como cada madre que trabaja con su hijo cuando va va creciendo por muy Dios que era Jesús tenía su madre María que le estaba enseñando entonces este es el trato privilegiado y especial que tiene María con el hijo de Dios la palabra hecha carne Elia lo contempló y Jesús se pierde se podría decir aquí muchos textos se pierde en el templo María conservaba todo en su corazón escucha está con él está con los con los apóstoles le llegan las noticias en todo esto María es modelo de la de la iglesia nos puede servir de modelo por eso también en el verbum domini el número 28 Papa Benedicto dice es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina exhorto también a los estudiosos a que profundicen más la relación entre mariología y teología de la palabra de esto se beneficiarán tanto la vida espiritual como los estudios teológicos y bíblicos y termino con una cita otra vez del directorio para la catequesis esto es un documento reciente porque es muy bonito la palabra de Dios es dinámica crece y se difunde por sí misma teniendo en sí una potencialidad que no podemos predecir el evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola también cuando el agricultor duerme la iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas al igual que María también la iglesia profesa hágase en mí según tu palabra se pone así al servicio de la palabra del Señor se hace su custodia el Señor mismo se la confió no para que la escondiera sino para que resplandezca como una luz para todos la palabra de Dios es pues el origen de la misión de la iglesia es la palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos es la palabra que ilumina purifica convierte nosotros no somos más que servidores creo que es bonito para terminar con esto todos somos oyentes y servidores siempre servidores de la palabra siempre hay estudiantes aplicados hay un libro que les recomiendo muy encarecidamente está agotado pero se lo puede encontrar no digo más para no llevar bueno César Morapaz Biblia y Pastoral es un libraco de 500 páginas pero insuperable del año 98 tiene todo si a alguien le interesa ese tema como unir pastoral de conjunto pastoral orgánica yo he disfrutado y lo tengo muy muy trabajado y creo que que no no hay una cosa mejor que esto si le buscan por internet ahí lo lo encuentro y les invito también aprovecho la ocasión el último minuto que me queda para que visiten nuestra página web febic.org les lleva directamente a la versión española ahí tiene nosotros somos febic hay muchos materiales pastorales que pueden usar allá si entran en newsletter febic.org se pueden suscribir aparece un formulario suscribir al boletín de las de las noticias de febic que también creo que les puede interesar y últimamente también blog.febic.org que son es el blog de la región latinoamericana febic latinoamericana y caribeña de la federación noticias de de américa latina muchas gracias y si tienen algunas preguntas pues como la noche es larga lo que quieran en primer lugar Ian hermoso lo que nos transmitiste te agradecemos infinitamente porque además esto de que vos me parece muy importante rescatar uno de los tantos elementos que dijiste que es que nosotros no nacemos solos acá sino que hay toda una historia que viene de diferentes lugares que va confluyendo y que la animación mírica de la pastoral es producto de la vida de la iglesia entonces digamos enmarcarnos justamente en ese camino peso crecimiento nos hace sentir parte de algo entonces realmente eso a mí me fue muy iluminador sentirnos parte de una convocatoria amplia tanto a nivel territorial como a nivel histórico así que bueno y además de los textos que leímos pero la verdad que creo que todos deberíamos tener en algún punto esa dimensión más amplia de lo que estamos haciendo dejamos espacio ahora como nos abrió el espacio ahora el padre Ian algún comentario alguna pregunta algo que quisieran expresar que quisieran preguntar como tantas preguntas si si me permiten si Víctor adelante si Víctor de la ciudad de Sunchal de Santa Fe si si adelante Víctor adelante bueno lo que me quedó de alguna manera como para consultar es respecto a los desafíos ¿no? y para esto yo quiero retomar y consultar a Jan algo para mí muy trascendente que es el documento de Aparecida el documento de Aparecida para mí es una es una bisagra que ha habido 2007 hace 14 años donde comparto totalmente lo que dijo Jan pero también el documento de Aparecida dice cambiar métodos y sistemas y salir a buscar ¿no? y en esto de los desafíos no veo como desafío esta palabra esta palabra que figura en Aparecida cambiar métodos y salir salir a misionar que es la misión de la iglesia entonces ¿hasta qué punto digamos este tipo de desafíos planteados por Jan debe ser tomado en cuenta o mejor dicho ser ampliado porque el mismo Papa Francisco nos dice que creo que inclusive Benedicto también lo dijo basta de estar peinando ovejas en la sacristía y salir a buscar yo creo que la palabra de Dios hoy más que nunca hoy más que nunca hay que salir a las casas a las calles a las familias hay que salir a acompañar hay que salir a abrazar hay que salir a cobijar y hay que salir a testimoniar precisamente lo que dice la palabra de Dios bueno me extendí yo no sé si está clara la pregunta pero es lo que había si está clarísimo yo entiendo pero bueno yo metodológicamente me también reduje solo a ese aspecto de la Biblia y la palabra de Dios en la pastoral de la divisa coincido plenamente en la cuenta de Aparecida es un documento programático para toda la vida de la iglesia entonces la misión yo mencioné la misión citando Evangelii Gaudium que la palabra de Dios debe ser el fuente pero después el cómo es que también esto del cómo yo no quiero entrar en detalles diplomáticamente también es más cómodo porque yo por razón de mi trabajo me estoy moviendo muchísimo por todo el mundo la federación está en 126 países entonces yo casi digo que tengo mi residencia en Roma pero vivo en los aeropuertos y me estoy dando cuenta de todos ya son más de 7 años de viajes y de experiencias que las realidades son tan diferentes de las de la misma iglesia católica ya no hablo de entre continentes porque uno va hacia es otro cuento es totalmente diverso por darles un ejemplo una vez estamos haciendo la lección divina y en un grupo ahí creo que fue en Vietnam y silencio pocas yo después le comenté cuando terminamos dije pero aquí ustedes hablan poco y me dice usted no crea que somos como latinos que hablan 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 nosotros más meditamos la palabra la tratamos más contemplativamente claro para uno que no está acostumbrado a esto le saca del quicio pero es otra forma por estar en cosas muy concretas si entramos después en las dinámicas pastorales problemáticas esto cada uno tiene que llevarlo a su manera incluso ustedes los de Buenos Aires y los del interior las realidades son bastante diferentes pastorales entre la ciudad y el campo entonces cómo llevar la misión esa y cómo llevar esa práctica eso ya les dejo yo me dediqué a este espacio más bien de principios como hacer una lectura global y después aplicar la práctica allá a ustedes para eso están hay una gracias Víctor hay una pregunta escrita de en el chat de Ana María que dice considera que el diálogo con otras tradiciones religiosas ayudaría para ampliar nuestro entendimiento de la palabra de Dios eso siempre enriquece en la federación tenemos la experiencia de ustedes también de colaboración yo siempre repito la Biblia nos dividió en cierto momento en tiempos de Lutero pero ahora la Biblia es también plataforma de encuentro porque leemos la Biblia es el mismo Dios que creemos entonces esto enriquece ver leer en un cierto tiempo ahí por los años 80 del siglo pasado desde Holanda había un movimiento leer la Biblia con los ojos del otro entonces intercambiaban experiencias de lectura del mismo texto bíblico entre los holandeses y comunidades de África de diferentes culturas entonces diferentes denominaciones ustedes tienen bastante fuerte comunidad judía y sé de experiencias que hacen de lectura incluso interreligiosa no solo ecuménica eso siempre enriquece entonces indudablemente pero también yo creo que entra en diálogo uno que tiene clara su propia identidad porque si no después comenzamos poco a denegar nosotros mismos aquello es muy bonito nosotros no tenemos esto las comparaciones son odiosas siempre cuando son identidades claras que se encuentran dialogan y buscan conjuntamente eso sí enriquece bien alguien más que nos acompañe en la pregunta en la reflexión perdón padre dián ante todo yo le agradezco muchísimo todo lo que hemos aprendido hoy aquí al principio usted hablaba que la palabra de dios no solo era la biblia sino la vida y también la comunidad y acá cabe lo que usted dice claramente bueno esto es responsabilidad de ustedes ustedes tomarán esto y sabrán cada cual y en cada lugar como bien lo ejemplifica llevarlo a la comunidad bueno esto esto hermoso esto grande que vivimos hoy me pone en un conflicto conmigo y con mis hermanos en cómo hago con todo esto mi comunidad está bien está mal bueno es un agradecimiento y una duda mía veré cómo lo hago ya ánimo muchas gracias muy bien tenés razón está bien el planteo muy bien me hizo recordar también una cosa que no mencioné en ese texto pequeñito que citaba yo de San Diego Guijarro de Vida Nueva él ahí hablaba de proponía igual que tenemos una iniciación a la Eucaristía como una catequesis de iniciación a la Eucaristía él proponía también una iniciación a la Palabra de Dios es decir que cada bautizado tuviera también como un tiempo de crecimiento en su relación con la Palabra de Dios y podría ser una cosa de esas lindas se me está ocurriendo igual tenemos la Primera Comunión como que la entrega ya de la Biblia también a los algunos lo hacen también como preparación para la Primera Comunión de esto como para que entrara en ese diálogo con la Palabra y después como usted ahora dice de llevarlo a la práctica a ver cómo porque eso sí eso de la Iglesia tiene que salir tiene que oler a oveja pero qué es quien decía mi formador quién es esta señora la Iglesia nosotros somos todos entonces la Iglesia nos sale si nosotros nos salimos bien muy bien alguien más que acompañe alguien había hecho un planteo al principio de la de la charla de la clase a ver si yo lo encuentro en el chat que también me pareció muy significativo cuando empezaste a hablar dice Ana María no entiendo cómo se puede evangelizar sin inspirarse en la Palabra de Dios qué es lo que se hacía antes del concilio Vaticano II para que tenga que hacer tanto énfasis en eso como diciendo esta novedad es una novedad cómo puede ser una novedad qué pasaba antes parece que se hablaba de la implantatio eclesia la implantación de la de la Iglesia era más cultual y es pero si se si miran críticamente es lo que seguimos haciendo porque yo soy polaco entonces en mi país muy católico pero ahora estamos viviendo un proceso de secundación tremendo que la gente ha cambiado no es que simplemente la gente no ha sido evangelizada ha sido inculturada religiosamente porque el niño cuando nace lo bautizaron como dice uno sin consultarlo y se supone porque claro antes eran los padres después como ya se dieron cuenta que los padres no cumplen los padrinos que deberían ayudar en la educación de este niño en su fe y su relación con Dios pero el padrino está siendo escogido en criterio de su bolsillo y no de su fe entonces claro crecemos en un ambiente religioso pero ¿cuántos de estos bautizados entran realmente en eso que decimos diálogo relación personal con Dios y más todavía a través de su palabra yo tengo un tío que dice oye tú que te dedicas tú no tienes parroquia ¿qué cura eres tú? yo pues ando por ahí por el mundo y animo a la gente que lea la Biblia ¿qué? ya no basta que vayamos a la iglesia todavía tenemos que leer la Biblia ¿qué cosa más vais a inventar todavía? entonces eso es la mentalidad de un católico apostólico romano de toda la vida entonces ¿qué tengo que cumplir para tener la vida eterna? y no es una postura de sujeto bueno de diálogo de entrada bueno esto entonces hay mucho entonces eso yo creo que esa fue la idea de Juan Pablo II con su nueva evangelización de realmente evangelizar y re-evangelizar a los a los bautizados no creyentes o no evangelizados Ian un pequeño comentario lo que manifiesta tu tío que es lo que muchísima gente vive también denuncia algo de parte de la de la iglesia ¿no? de no haberse metido en esa historia para que no sea una sorpresa que cosa nueva nos van a meter ahora eso quiere decir que no integramos la biblia en la tarea evangelizadora catequística pastoral desde desde hace 70 años que está la ley verbum y todavía estamos 60 años todavía estamos con eso es que todavía falta mucho que no se hizo lo que se tendría que haber hecho no se hizo lo que se tendría que haber hecho pareciera sí se puede tratar de justificar que bueno que eran masas que había que alguna manera llevarlo pero bueno cualquier justificación quedará en justificación sí bueno por eso está ahora el desafío de que los tenemos que seguir movilizando esto ¿no? parece a mí que eso y eso que decía en uno de los documentos que cité no ser solo consumidores sino realmente eso alimentarse y alimentar a otros bueno alguien más que a ver todavía se entiende mucho la iglesia dice Silvia Muñoz todavía se entiende mucho la iglesia en salida como llevar a las casas la imagen de la virgen pero no mucho más bueno pues que se lleve esa imagen de la virgen lo que terminé pero con esta imagen de la virgen pues llevemos unos textos marianos algunos textos bíblicos y aprovechemos eso hace poco no acepté porque no tengo tiempo ya el día solamente tiene 24 horas pero alguien me pidió oye un material ¿por qué no haces un material para los en mi tierra se lleva mucho eso de rosario vivo que hay grupos de señoras 15 que van rezando de rosario se van cambiando y cada semana una reza un misterio y después hay cambio y rezan otros entonces para esos grupos de mujeres ¿por qué no preparas materiales bíblicos que les ayuden un poco a ser más bíblica esta práctica tan extendida? buenísimo está buenísimo tiene que ver con cambiar métodos está buenísimo sí ahí mi compañero padre Cristóbal veo que alzó la mano esto solamente para aprovechar el momento y ¿se me escucha? sí Juan ya anunció para saludarlo como es mi compañero de curso y llegó tan lejos viajando por el mundo pero simplemente una pequeña observación ahora trabajo en Buenos Aires o en Argentina desde hace 30 años tan tan viejo no soy pero recuerdo en la primaria era imposible conseguir el Antiguo Testamento apenas apenas el Nuevo Testamento de la Biblia para leer ya ni hablaría antes del Vaticano II sino mucho más después del Vaticano II conseguir la Biblia era casi un milagro esto un poquito también cambia hablando de la pastoral bíblica cómo hacerla sin leer este libro yo creo que es una frase ya desgastada es un libro el más vendido y menos leído creo ¿no? sí 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 bueno hoy en día hay de todo ya hay virtuales hay audiolibros y todo pero bueno sigue por ahí también sigue siendo un desafío de las formas de hacerlo abrir bueno si estamos acá dejamos a Jan descansar agradeciéndole de todo corazón muy muy felices de todo lo que hizo por nosotros ya es una hora que pobre hombre mañana sale un ratito sale para Cádiz gracias 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 de corazón gracias de corazón Jan por tu generosidad por tu compromiso por tu testimonio y por todo lo que haces no solamente por esta clase que nos diste a nosotros por todo lo que haces en seguir animando a tantos grupos a tantos lugares a tanta gente y realmente con un compromiso con la palabra admirable la verdad que muchísimas gracias gracias a ustedes y nos vemos el próximo año Dios mediante porque la próxima asamblea Argentina va a ser famosa más famosa no sé si puede pero va a ser famosa porque la próxima asamblea de la Federación Bíblica Católica va a ser en Argentina en el Mar del Plata muy bien muy bien a ver vacunas que no se dan echen el virus para que podamos llegar ahí como 200 personas de todo el mundo te esperamos te esperamos con virus o sin virus bueno gracias Jan de corazón gracias a ustedes gracias Dios les bendiga gracias a todos muchas gracias muchas gracias